Vale, 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 vale Eh, creo que así, creo que es el momento Ok, más arriba Vale ¡Oh, sí le di! ¿Qué le he dado? ¿Qué le he dado? ¡Wow! ¡Jajajajajaja! ¡Hey, Kofi! Antes de continuar con el super gameplay de Chavit, te invito a que te suscribas y actives la campanita Para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay o haga un directo lleno de puras muertes de Chavit... Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo, beso en su nalga derecha, chau chau ¿Qué huelen mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el Chavit y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Creative Destruction Así es señores, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Creative Que pues bueno, la verdad es el juego que pues actualmente me ha estado así como que medio enganchando Pero todavía, todavía no es de mis favoritos Porque pues bueno, ya saben que pues bueno, obviamente ya gasté dinero y todo el pedo Y que resulta que me siguen dando las cosas todavía por tiempo limitado Entonces, pues bueno, todavía no es así como que al 100% de mi agrado Pero bueno, el día de hoy chicos, ya saben que ha salido lo que es una nueva actualización Ha salido lo que es una nueva actualización Y pues bueno, obviamente tenemos lo que es, ya sea bien el sombrerillo este Déjenme ver dónde está Vamos a ver, creo que está acá de este lado Miren, es este Que ha salido ya sea bien lo que es este paracaídas Vale, que es el paracaídas ya sea bien de longuito El paracaídas de longuito chicos, que tiene un caracol ahí como de oro Creo yo, como de oro Así de que, pues bueno, lo vamos a comprar señores Lo vamos a comprar únicamente nada más por 10 días, vale Lo vamos a comprar únicamente por 10 días, vale Perfecto Y le vamos a poner usar ahora, vale Muy bien Y pues bueno, ya hemos gastado ahí 150 diamanditos Bueno, les digo, por lo menos que valga la pena Yo quería comprar lo que es el pase flex Pero la verdad es que lo veo un poco complicado Entonces, pues bueno Vamos a darle también aquí, comprar a lo que es el conejillo Por 10 días, vale Para gastarnos ya todos los pinches diamantes Digo que valga la pena Vale Y ya tenemos lo que son estas dos Entonces, pues bueno, también hay que tomar en cuenta Que ha salido lo que es Para poder crear lo que son los clones Para poder crear, ya saben lo que son algunos clones En este caso, lo que es el espejo Muy bien Así de que, bueno, vamos a probar todo esto señores Vamos a ver si podemos trolear a algunos jugadores No sé si vayamos a ganar No sé si vayamos a perder Pero la cuestión es que nos divirtamos en este juego Así de que, vámonos con la partida chicos Vale, vale A ver, a ver si esta A ver si, a ver si podemos ganar una partida chicos De verdad llevo un buen rato grabando Llevo un buen rato grabando chicos Y de verdad es que, es que no lo puedo creer Que cada vez que me quiera enfrentar a un compi Cada vez que me quiera enfrentar a un compi Me caen 7 u 8 güeyes Y todos me quieren matar nada más a mí O sea, es que no entiendo ¿Yo qué les he hecho? ¿Yo qué les he hecho? Vale Espero que esta sea la partida La buena Esperemos que esta sea la efectiva chicos No puedo creerlo Esto es mala señal Mala señal Una muy mala señal Maldita sea Como una pistola Como una maldita pistola chicos No sé si alguien habrá caído aquí conmigo La verdad es que ya no vi Bueno Bueno, 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 bueno Otro poco de material Vale, 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 vale Vamos aquí enfrente Es que de verdad chicos De verdad que no me la creo ¡Ah! Espérate güey No me dispares compa Ok, ya tenemos el escudo al 100 Perfecto Eso está genial No me dispares compa Déjame vivir Déjame vivir tantito compa No lo veo No lo veo Bien Bien, bien Chavid Bien güey Bien güey Tú muy bien Chavid Tú revela dónde Dónde estás Bueno, 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 bueno Si son oportunistas conmigo Si son oportunistas conmigo Como por qué yo no podría ser oportunista Ah, tiene la metralleta Tienes la metralleta Y tengo uno por atrás encima de todo Me recargo en la maldita pared Ya, ya, ya párale Con tu pinche metralleta compadre Ya párale, ¿no? Ok Alguien estaba disparando de allá de ese lado No sé, sinceramente Ay güey, se me fue el... Se me fue el mouse ¿Qué? What the fuck? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Que se fue el mouse? Oh, la escopeta Sí, claro Vale, 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 vale Sí, sí, sí Mira, alguien está allá No sé si me está viendo Bueno, pero no me voy a arriesgar Ok, pues esta cosa no traía nada Esta la ponemos acá Esta la ponemos acá Esta la tiramos Y esta me la quedo Vale Eh, bueno, de hecho No puedo creerlo, güey No puedo creerlo, güey Ahora, si no es uno Es la tormenta ¡Uy! ¿Es en serio, brother? ¿Es en serio? ¿Boot? ¿Es en serio, boot? Ok, vale Eh... Quitamos esta Agarramos esta Ya lo sé, chicos Ya lo sé No sé si este brother Venía de aquí Y fue el que agarró el cofre Ok, chau Bueno, 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 bueno Sí, este compa Fue el que agarró Este compa Fue el que agarró El cofre Vale, perfecto Ah, no, mira Aquí hay otro Ay, genial, güey No mames, güey Ok, vale Una scar Eh... Esta no Agarramos esta Vale, perfecto Y... Por cierto Ah... Esta Ay, güey Eh... No, 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 no Permíteme Y esta la ponemos para acá Vale, perfecto Ahora sí ¡Vámonos! Vale, perfecto Espero que ya no haya nadie más Que me puedan dejar retirarme Y que no me estén disparando por la espalda, por favor No me disparen por la espalda Vale, 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 vale Voy a llevar la metralla Bueno, ¿qué acabo de hacer? Acabo de dejar Acabo de dejar la scar Espero que no me disparen por la espalda Esta la voy a poner acá Por favor, no me disparen por la espalda Chicos, por favor Vale, perfecto Tenemos el escudo lleno No tenemos gran material Pero lo que me interesa ahorita Es llegar a la zona segura Ay, por favor Por lo menos Quedar entre los cinco primeros Con eso me conformo, chicos De verdad Quedar con los primeros Entre los primeros cinco Bueno, bueno ¿Qué está pasando con el mouse? ¿Qué está pasando, chicos? Que de verdad O sea, la mira Me dan como unos tipos lagazos Me dan como unos lagazos Y la mira se me va de plano, eh O sea Mira, mira ¿Ves? 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 A eso me refiero Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, por... Ok Acabo de ver que acaban de agarrar allá No sé si agarraron el drop No sé si agarraron el drop Vale ¡Ay, uy! Sí, 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 sí Bueno, 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 bueno No lo veo Oh, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ay, pero es que, es que... Ok, 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 ok Vale, él es el que tiene que venir Vale, él es el que tiene que venir No nosotros Nosotros como sea Parece que se echó a correr Vale, 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 vale O sea, ¿es en serio que me están disparando dos? No lo puedo creer No lo puedo creer No sabes qué Ya, la chingada, güey Porque siempre pasa lo mismo Pero mira Mira Me están disparando dos Me están disparando Están ahí al lado uno del otro Y no se disparan O sea El pedo es conmigo O sea, el pedo es conmigo, chicos Míralo, 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 míralo Miren, y es lo que les digo, miren Es lo que les digo, miren, está volando el compa Mi clon está volando Vale, 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 vale No puede ser, no puede ser, no puede ser No traemos trampolín No lo puedo, no lo puedo creer No lo puedo creer Es que, es que de verdad que no tengo ni dónde cubrirme, chicos De verdad que no puedo, no sé, no sé ni dónde cubrirme No sé de dónde y, mira Otro, otro que me está Ahora, 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 ahora Ahora sí quede bien Tengo uno enfrente Y tenemos uno allá atrás Bien Míralo No quiero que me molesten ahorita Esa construcción no estaba, eh O sí estaba Yo no la vi No sé si estaba esa construcción, pero Vale, hay un compa ya de aquel lado No sé a quién le está disparando, pero Ok, vale, vale, vale Ya vi que no es a mí Oh, no lo puedo creer No lo puedo creer De verdad, de verdad, de verdad, de verdad que no me la creo De verdad que no me la creo, chicos De verdad que no me la creo, eh De verdad que no me la creo O sea, bien ¿Por qué no construye? ¿Por qué no construye donde le estás diciendo? Bien Bien hecho O sea, por ejemplo ¿Por qué? ¿Por qué primero? ¿Por qué primero? Están ahí de... ¿Por qué? Es que no entiendo No entiendo Vale, perfecto Es que de verdad que no sé ni siquiera Dónde construir Mira, la voy a construir aquí Espero que no Mira, 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 mira ¿Qué estoy viendo ahí? Vale, 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 vale Vale, perfecto Ok, 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 ok No, 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 no ¿Es en serio que no le doy? ¿Es en serio, brother? Ok, 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 ok Vale, 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 vale No sé si era un boot, la neta Vale, perfecto Vale, quedamos ocho Y creo que con esta partida Con esta partida, chicos, la verdad Me doy por bien servido, sinceramente Ya me doy por bien servido, la verdad Vale, 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 vale Vale, perfecto Oh, hay un escudo, güey, genial La verdad es que sí me hacía falta, eh La verdad es que sí me hacía falta Vale, 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 vale Vale, vale, vale Quisiera que la zona fuera mi escudo De la espalda, obviamente Quisiera que la zona fuera mi escudo De la espalda, vale, perfecto Vale, vale Ok, 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 ok Ándale, Shabit Ándale, güey, ándale Por andar viendo otros lados que no Por andar viendo otros lados que no, güey Te van a atorar ahora por el otro, güey Vale, veo ahí una construcción Hacia allá arriba Y lo malo, lo peor de todo De andar Digamos que lo Digamos que lo malo De bordear el mapa, chicos Lo malo de bordear un mapa Es de que Este ¿Cómo se llama? Lo malo de bordear un mapa Es de que ¿Cómo se llama? De que quedas muy lejos De la zona central Vaya, bueno O sea, siempre quedas así como Que muy lejos de la zona central Del mapa De la zona segura Porque luego, por ejemplo Hay un güey que, por ejemplo Puede estar hasta allá arriba En este momento Y tenga mejor altura Y ese güey está viendo Todo desde allá arriba Y obviamente, pues bueno Tú no ves absolutamente nada Entonces, pienso Que Yo digo que Lo mejor Lo mejor a veces A veces Lo mejor es ir directamente A la zona central Donde tú crees que va a cerrar Pero También por otra parte Quedar en el mero centro Y que yo Y que todos te lleguen Por los costados Y así Eso también es malo No, 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 no No Es que no Es que no Es que no Es que no Vale, 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 vale Perfecto Ok Vale, vale, vale Espero que no Espero que hasta ahorita Ok, vamos bien No bueno, no bueno No bueno, no bueno Vale Vale, creo que no era a mí What the fuck ¿Qué pedo? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Sí lo maté? Sí, ya sabía Ya sabía Ven a lo que me refiero Chicos Ven a lo que me refiero Órale Vas para abajo Papu Ok Pues ni modo Chicos Hemos llegado Ya es casi hasta el final Y era lo que yo les comentaba O sea Realmente Si tú agarras zona Desde arriba Obviamente Es más fácil Poder Digamos De alguna manera Poder ir eliminando A tus compañeros Bueno En este caso A lo que son Los enemigos Vaya Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Señores Hasta aquí lo vamos a dejar Y es que de verdad No entiendo Dónde quedó El que yo le estaba disparando La verdad es que no entiendo Dónde quedó El que yo andaba disparando La verdad es que Me sacó de onda Pero bueno En fin chicos Espero que te haya gustado Lo que es el gameplay Del día de hoy Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un super like Que ya sabes Que ayuda bastante Y te invito A que te suscribas Si eres nuevo En el canal Y actives la campanita Para que no te pierdas Ningún gameplay De Creative Destruction Y pues bueno También te invito A que me sigas En mi canal de Twitch Que es donde estamos Haciendo básicamente Pues todos mis directos De Creative Destruction De varios juegos Digamos Variado Vaya No enfrascarnos Nada más En uno solo Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando besito En su nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Y recuerden Como les comentaba Recuerden Seguirnos en mi página De Facebook Y en mi canal de Twitch Que pues bueno Es donde estamos Haciendo todos Los directos Todos los días Muy bien Así de que Nos vemos Nalquitas de bebé Que ahora si por fin Pude terminar otra vez En tercer lugar Por lo menos Creo que ese tercer lugar Merece un like Y creo que vamos Mejorando Vamos mejorando Poco a poco No logramos Hacer la troleada Lamentablemente De todas las partidas Que grabé Hice varias troleadas Con lo que fue El espejo Pero la verdad Es que al final Pues me terminamos Matando inmediatamente Entonces chicos Pues bueno Muchísimas gracias Y hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.